Se llevaron a cabo también manifestaciones a nivel nacional por el Día del Trabajo. En el caso del Consejo Nacional de la Tortilla, ¿participó en estas manifestaciones? Pues ahí fuimos invitados por algunas agrupaciones que han estado viendo problemas en general, como reformas y todo eso, y nosotros participamos un poquito en lo que es la situación alimentaria, porque es preocupante, ya tenemos algún tiempo trabajando en que se pueda y se tenga que blindar los alimentos en la República, en la Nación, como en especial lo que es el maíz. El maíz, desgraciadamente, no está blindado, así que cualquiera puede llegar, puede llevarse las toneladas que se quieran de este país y dejarnos sin nada, ¿verdad? Entonces hemos pedido, por ahí tuve una reunión con unos senadores y unos diputados federales para exigirles esta situación. Vamos a tener una reunión el martes, primero, el odio, pero sí es muy grave porque ahorita ya hay unos extranjeros, por ejemplo, me tocó ver a unos chinos que entran, se llevaron como 4 mil toneladas de maíz y que para ellos en dinero no es nada. Entonces, ¿qué va a pasar si ahorita se hacen algún tratado de libre comercio con China? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ellos van a poder llevar todos los alimentos que quieran y nos van a dejar un estado de defensión. Y al momento en que, por ejemplo, se empiece a vender a particulares extranjeros, pues el maíz está ahorita muy barato, está entre 3.25 y hasta 4 pesos, muy barato, en conversión con otros años. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, que si se llevan parte de todo el maíz, o si se le está vendiendo a empresas extranjeras o particulares extranjeros, y si se le vende un promedio de más de 5, 6, 7, 8 pesos más arriba, no lo sé, ¿qué va a pasar? Pues todos los productores van a buscar a esos clientes. Y a medida que busquen a esos clientes, pues ¿quién le va a querer vender la hinduza? Y si le vende la hinduza va a ser un precio caro, y por ende se repercutiría en el precio de la tortilla. Y, por ejemplo, en la mayoría de lugares donde se expende tortillas, en Ixtamán es un más barato, va entre 11 hasta 12 pesos el kilo. En otros lugares, por ejemplo, desgraciadamente, como no sé, no sé, no existen bancos o casas de granos en los cuales tú puedas industriar, por ejemplo, en el caso de Tabasco, y parte del sur, el centro de Veracruz, sureste, ¿qué va a pasar? Como no hay tanto maíz, pues la gente se tiene que obligar a vender tortillas de harina, que sabemos que no tiene las mismas bondades de trabajar el maíz de Ixtamán, pero también es algo muy caro, ¿verdad?, que es algo que también estamos viendo. Acabo de estar en la Procuraduría de Salud del Consumidor, con la persona que ve todo lo que es calibración y lo que ve toda esta situación a nivel nacional de los pesos, de los kilos y demás, que está muy preocupado y vamos a estar haciendo un trabajo en conjunto para ver realmente que no se exageren los precios. Yo le decía, oye, pero nosotros normalmente puedes checar y puedes ver que los costos de producciones son muy altos y dependiendo de cada estado de la República. Y me dice, es que las harineras dicen que están bajando, pero no es cierto. Hay una harinera, la más grande, le digo, sacó en el periódico Reforma hace unos un mes, que decía que cómo era posible que la industria de la masa de la tortilla no bajaba de precio y ellos han bajado de precio desde el año 2012, lo cual es una verdadera mentira. Yo te lo dije, la empresa bajó 100 pesos que como en noviembre, le digo, que no abona en nada en los precios, ¿verdad? Ya estamos un poquito preocupados, licenciada, pero estamos poniendo de nuestra parte, estamos trabajando. Yo sí les digo a todos los compañeros que nos escuchan de la industria de la masa y la tortilla, que vienen momentos muy difíciles y la única solución es estar unidos. Si nosotros no defendemos la industria de la masa y la tortilla en los próximos meses o años, esa industria en pocos años va a dejar de ser de nosotros. Eso sí, eso sí se los digo, ¿eh? Claro. Es irreverente que mucha gente se agrupa, se preocupa, y en la industria de la masa y la tortilla no. Desgraciadamente. Y sí, eso me queda muy claro, si nosotros no hacemos políticas públicas y exigimos, la industria de la masa y la tortilla no se va a acabar, pero de nosotros ya no va a ser. ¿Qué implicaría blindar el maíz? Blindar el maíz, mira, China hace lo siguiente, en China no entra un solo grano de arroz si no se consume todo lo que se produce, pero tampoco sale si no se, ¿cómo se llama? Si no se proporciona todo lo que va a ocupar la República de China. En México, por ejemplo, en México podemos ver transnacionales que se llevan los alimentos, en su caso el maíz, se llevan lo que quieren, ¿sí? Y no ha habido políticas públicas que digan, no, espérate, la producción, por ejemplo, la producción del año pasado fueron 21 mil millones de toneladas. Diga, espérame, espérame tantito. Estas toneladas, la industria de la masa y la tortilla necesita esto, la alimentación está, y todo lo necesita esto, que después de esto tú te lo puedes llevar, pero blindar el gasto de maíz para los con nacionales. Eso es lo que, no hay una política, pues, específica en eso. ¿Eso recae en la Secretaría de Economía o en la de Zagarpa? Aquí tiene que hacerse leyes, tiene que, tiene que, este, que mandar, eso lo estamos discutiendo en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Economía la tiene que pedir la Cámara de Diputados, después tiene que ir a la Cámara de Senadores, que se apruebe, y ya la Secretaría de Economía es quien, este, quien hace todas las facultades. Usted se reunió, bueno, con legisladores, ¿qué avances hay, o por lo menos qué manifestaron ellos, si hay disposición o no de llevar a cabo este tipo de acciones? Mira, desgraciadamente, licenciada, desgraciadamente ha faltado actitud. Recuerda, ellos, ellos vienen de grupos parlamentarios, que fueron hechos, por ejemplo, de sectores campesinos, de la, de la Confederación Nacional Campesina, entonces, o sea, al final de cuentas, ellos son diputados, son senadores, pero, pero, ¿quién nos llegó ahí? Este, pues, son, por el final de cuentas, son productores. Al final de cuentas, como productores, a ellos les interesa vender, y pues, pues, ya imagínate si les interesa o no. Pero tenemos que tocar puertas con otros, con otras instituciones, y, y por eso, estamos trabajando, licenciada. Ahora, el sector de la industria, la masa y la tortilla, como dice usted, podría o tendría el riesgo de desaparecer o caer en manos, a lo mejor, de inversiones extranjeras. ¿Cuánto ha desaparecido o cuánto se ha mermado este sector por lo menos de un año para acá? Híjole, no, no ha mermado todavía, eh, pero, este, no ha mermado mucho, inclusive, desgraciadamente, hemos estado pidiendo reglamentaciones, porque esto hace que nazcan más tortillerías, que no se tenga un control, que no se tenga registradas muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Estuve con, con la persona de verificación a nivel nacional, en mi somero, aquí me reportan que hay 300, 300 mil básculas en la República. Digo, no, pues es una tontería. Y estamos al lado de todos los sectores que utilizan básculas. Entonces, para que tengan, no hay un número específico. Ha aumentado, como decrece, como aumenta y demás, pero no hay una, una, este, una estadística firme. De hecho, posiblemente yo le dije que yo me ofrecía para que trabajáramos en conjunto. No sé cómo lo vayan a tomar, este, creo que sí, yo tengo una buena relación con la Procuradora Lorena Martínez Rodríguez, que está muy interesada, muy interesada para apoyar a la industria y con esto al consumidor. Este, si le estaba diciendo claro, acaban de montar algunas tortillerías que no están dando los kilos exactos, y eso me dice, no, pero ¿qué hacemos? Digo, ahí si no, yo no solo apuesto a situaciones, eso ya es robo y actúa como debe de hacer. Pero en cuanto a la otra situación, esperemos que podamos trabajar en conjunto. Y lo que la pregunta que me hacen, sí, eso es lo bien, para eso va la indústria. Si la indústria no se pone las pilas, si no hacemos algo en conjunto, si no dejamos de estar en nuestro negocio y nada más preocupándonos en ese momento, la indústria, nada más de la tortilla, va a cambiar en poco tiempo de dueños. Eso sí es una, es casi seguro. Los chinos y los extranjeros tienen otra visión empresarial. Entonces, este, si estamos en un estado de indefensión hasta el día de la licenciada. Aquí en Tabasco, a lo mejor, ¿ya tuvo alguna reunión con los industriales tabasqueños para ver en qué están trabajando, si se están agrupando, si no hay división, etcétera? Pues, este, yo hace un rato me voy a conectar con el líder Raúl, que es una persona que admiro mucho porque muchos industriales no tienen idea de lo desgastante que es, en tanto económico, moral, físicamente. Te voy a comentar algo, todos los que hacemos algo por la indústria, nosotros mismos sufragamos estos gastos. A los industriales poco se les pide cuota o casi nada, nunca, y quieren que uno le resuelva todo, también eso es injusto. Por eso te digo, ese es un llamado para toda la industria, la masa y la tortilla. O se acercan con sus líderes, y sus líderes que nos hablen a nosotros, que estamos trabajando desde hace años en conjunto, o créanme que se van a ir despidiendo de sus negocios, o que le busquen cómo hacerle porque la situación viene muy difícil. Eso sí lo puedo asegurar.